Bienvenidos amigos y suscriptores de YouTube aquí Tarslash con un nuevo video. Esta vez vamos a preordenar el Resident Evil 3, pero primero vamos a ver algunas cosas aprovechando que ahorita ya no tengo suscripción. Cosas que me siguen preguntando, entonces la primera de ellas es la de los juegos. Es la suscripción de Paz, ya sea la normal o la Ultimate, cuando tú tienes un juego incluido en el Paz y se te termina la suscripción, es algo muy lógico, pero muchos me siguen preguntando ya no vas a poder utilizar lo de aquí, yo tengo, déjenme ver cuál es de Paz. Este por ejemplo es de Paz, pero tengo el disco, ahorita no voy a meterle el disco, pero ahí lo tengo. Este es mío, este es de Gold, este también no lo podría jugar porque es de Gold. Si quieren, bueno es que tengo que actualizarlo, entonces este no. Este es mío, este también, y este, y este, este. Este está actualizado y es de Game Pass, entonces le voy a dar que entre. Y ahí dice, inicia sesión o renueva la suscripción, inicia sesión con el perfil que usaste para comprar este juego y asegúrate de que tu suscripción Xbox Live Gold, Game Pass, Ultimate o EA esté actualizada. Entonces es lo más obvio para muchos, este, pero bueno, quien tenga la duda no te va a dejar usarlo. Lo recomendable es renovar o desinstalarlo porque es algo que te está ocupando espacio ahí. Bueno, la otra es lo de la promoción que está de Gold, yo no la puedo usar como siempre, ya saben que hay promoción que a veces es fantasma. Yo tengo ahí unos códigos que quiero utilizar, voy a aprovechar para utilizarlos. Entonces estaba queriendo esperarme alguna promoción, pero yo creo que mejor aprovecho ese, es como un mes lo que tengo. Y compramos de una vez esto, entonces aquí, ¿no? Este, es esto lo que hay, le damos aquí y dice 10 pesos, ahí lo pueden ver, abajo. Entonces le damos. Y nos lleva aquí, pero nos lo cobra a precio normal, 209 pesos, vamos a cerrarlo, 209 pesos mexicanos por un mes. No lo voy a comprar, pero ahí está. Te muestra una promoción y no está disponible. Y por último vamos a, este, antes de usar el dinero, voy a canjear puntos. Vamos a los puntos, este es en Inpass, creo. Aquí está. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, aquí no ver, social. Esto que, no. No sé tampoco aquí. Ajá, a canjear puntos, ¿no? Creo que ahora me metí de una manera un poquito más confusa, pero no importa, canjear puntos. Es que con esa modificación de la interfaz la hicieron más simple, pero más complicada de usar, en mi opinión. Me gustaba como estaba antes. Entonces, este, aquí. Tarjeta de regalo de 20 pesos mexicanos, 930. La de 930 te da 20, pero está la de 100, que son 4 mil. Ah, no me alcanza. Son, este, varias de estas. Entonces, otra vez, aquí. Vamos a canjearlo. Son, me parece 27, aproximadamente 2. Ah, sí cerrar. Y todavía tengo mil cuatrocientos y tantos. Entonces, lo voy a dar otra vez aquí. Canjear. Creo que es la de menos denominación que te deja. Y ya. Y obviamente ya no me alcanza, tengo quinientos y tantos. ¿Y por qué lo hago? Porque te da vigencia. Creo que la vigencia que yo tenía hace poquito que usé unos puntos era de marzo, abril, mayo, como de tres meses. Entonces, como ahorita no creo usar más puntos ni nada, que se vaya el dinero que tengo ahí. Y ya, de una vez se consume, es menos el dinero que gasto y se considera ahí que estoy haciendo uso de ese dinero ahí detenido. En puntos y ya no caduca. Entonces, bueno, aquí en la Store. Aquí en Buscar. Vamos a ponerle Resident. Estaba esperando qué. Les comenté, ¿no? Este, promoción y una edición especial que obviamente ya no va a salir. Ya estamos a pocos días. Sí hay una edición especial, pero es física. Entonces, pues ya, normalmente la liberan, no sé, hasta dos, tres meses antes y ahora parece que no hicieron una edición especial. Me imagino que porque, como tiene un juego que no sé qué tanta duración sea, el Resistance, creo que se llama. Pues, no sé qué tan pesado estén. A lo mejor quisieron hacer un juego aparte y resulta que te lo acabaron uniendo al Resident y por eso ya no... Ya no sacaron una edición especial más que la física. Aquí dice que me van a dar esto, ¿no? Pack de Atendos Clásicos de Resident Evil 3. Entonces, ya lo probamos. Un muy buen juego. Entonces, vamos a preordenarlo. Veo que se está alentando mi grabación. Ya ahí borré algunas cosillas. Pero lo veo igual. Entonces, espero que no se corte el audio ni nada. Y bueno. Entonces, suscríbete, bota positivo. Nos vemos en línea y activa las notificaciones por si se corta el audio. Y vamos a ordenarlo. Bueno, vamos a ver esto. Al seleccionar comprar, acepta los términos, bla, bla, bla. Se te cobrará hasta 10 días antes de la fecha de lanzamiento. Y puedes pedir un reembolso en cualquier momento antes de la fecha de lanzamiento. Por si alguien tiene duda en adquisiciones y ese tipo de cosas. Entonces, ya. Ah, pensé que eran gigas lo que iba a decir. Pero no, son megas lo que se está acumulando para decirles cuánto pesa. Creo que pesa como... Bueno, aquí debe de decir abajo. Entonces, ya. Ya está la preventa. Para el 3 de abril. Posiblemente en la madrugada. O sea, primeras minutos, por lo menos aquí en México. Atendos clásicos. Ahí está, ¿no? Pendiente. ¿Ah, cuánto pesa? Este pesa... 620.39 megas. Este es el 3. 43.01 gigas. Y vamos a ver el resistance, ¿no? Ah, ok. Ok. Igual, ¿no? Este... Este sí te pone de 20.47. Lo pausaría, pero al final de cuentas se tiene que instalar todo. Entonces, pues, bueno. 20.47 gigas. Y, pues, eso sería todo. Ya saben, suscríbanse, voten positivo y nos vemos en línea. Activen las notificaciones. Tienes. 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 Gracias por ver el video.